Impresionante. Miren como esta persona de la comunidad se burlan totalmente de Dios y dicen que Jesús perteneció a la comunidad de ellos. A mí me gustaría, por favor, que usted preste mucha atención a este video y te quedes hasta su final. Miren esto. Miren. 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 aquel que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. A mí me gustaría, por favor, que usted que me está viendo me dé tu opinión referente a esto. ¿Qué tú opinas? ¿Está bien lo que ellos están haciendo? ¿O está mal lo que ellos están haciendo? Yo entiendo que está mal, pero sé que hay muchos que dirán que eso está bien. Oramos y que Dios tenga misericordia de esta persona. Pero prontamente ellos sabrán quién es Dios. ¡Qué batalla!